¡Vámonos a la noche! PANIA 97 Y mira nada más Suave, suavecito PANIA, 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 PANIA Y el famoso SIGREGUEPA, SIGREGUEPA Bienvenidos hoy Ustedes se divierten En la parte de afuera Nosotros aquí en la cabina Y Omar Sino Rojas ¡LEMPONES A! Para los de yale Sabroso Anizayuni La segunda ambición Panicita de Zamba Para muer a los perros del mar Organización Los Marios Para el Choco Real Para muer a los perros del mar Para el Chucho Treitas de Chonaca La hermosa cachorra, mis perras del mar Para llapes vellejeros de sabor, para el pecho los pechones de la loma Para noches, Ani Sayuri, la bella Ani Famosa chapulina, oficial con la fania Sayuri, a veces si, a veces no, pero siempre con la fania Paquito, la romana sorinera, San Martín desde Luján ¡Deja! Ani, a noventa y siete Mi compadre Mascarita, los chulos del astro Sabroso, para muñecos de la fita En lo que Padrino, Mario y Benítez, para peques de noches y la palca Mi compadre Romer, la ciudad de las estrellas La banda que viaja lejos, siempre con la fania Llegó el pinche sonido, super zombie Con la fania, con Luquita la bella Sabroso, para no ver el chate Capita pa' lo miras La bella, con su amor de Cristian Ahora somos el negro, los hermanos capilla Y que avanza el show Mania Mania Sabroso, producciones marrumpo Entre los ojitos preciosos Hermosa cachorrita Y sus mil amores Para ya pertenece Impresionante Para la bella Rom Y su amor ya masaje Todos los tanques de guerra Mania 97 Para Brode Miranda, el pinche Ulises El pollo, la menunquis Y el pinche Mijis Siempre con la faria Sabroso Sonero latino Juanito, solidero, luci sabroso Para Cobra TV La hermosa nadie, Sanchi ¡Huepa! Hermano Guevara Donito y Benito Para Cris, Antonio y Lani Para Uriah llegó la banda, huejo 5 Hermanos Guevara Mania Amosos 67 Para Esta noche El óptico 73 por 10 César Y su gran amor Ya se te borró Al famoso huevo Que nos acompaña Mi compadre César Su gran amor, la hermosa Santi El óptico 73 por 10 Buenas noches Silla Silla Sabon Mania El mar roja Simplemente presiona Para Blanquitos Pizza Que nos acompaña Y lleve con la paria Para regalar el árbol de San Salvador Para el chico 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 El bongue Para el chico Para el chico Para el chico Para el chico Para mamar De unos huevotes Y toda la banda Para la banda De Perón De Veracruz Región Solidaria TV El chiquito Danielina Sánchez Y su amor El chacalón El pandista Unquito Sabinete Mañana 97 Para Ángel La Fuerza 2000 El chico Y rubi Esta noche Són Aoy Sabroso Sabroso Lucas Sabroso Siempre con la paria Para mi compadre Chupón Impresionante el sabor Mañana malta y chiate Para Ani Salluri La segunda Para Chaligüero Montagatos Luisito Malditos Vázquez Para Sherman Papacito De la cumbia Solitario Lágera Impresionante Para Dulcecito Martínez Saludos a la bandota Zampadrito del Monte Organización Los Malditos Y Chibis Desde el barrio Atlante Pano Para Todos los bailes Plus La locota Y misma Como en los viejos Tiafos Sabroso Pania Para el Mubas Capayazos La guarida De Chulcaydes Allá en el cielo Sabroso La pequeña Reynata Esta noche Organización 243 Desde Socar Matamoros Luciferi En los 97 Conchera Rodríguez Mucrimane Para el Chapin Sallaca El Mago Tocho Maitre Y la Sandra Para Bencho Sobrecito Tres Para Lloris Algo Tres Para Lloris Tres Y Soche Lucy Cardoso Y Andina Para Maya Ricky Maito Y el Truchito La casada Las dos Cuatro Tres Tres Para Lloris Impresionante Para Lloris Sonrisas Para Cospa Que hoy El Vicky Gato Ramírez El Chistazo El Zapato Yo lo pague El Chaco Para Lloris Y el Difuntos Tonchis Chepecola Faria San Juanito Y Anguiz Manalco Gran Familia Mexicana Ambroso Para Lloris Y Anguiz Toda la organización Comadejas Mi compadre Julio El Ipil El Barrio Y Sorirano Te ve Impresionante Ambroso No podía faltar Mi chula De chulas Que chula Chulisima Mi hermosa Otanis Con todo el amor Comarcitos Rojas Buenas noches Fania El Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa